Sumate cuestionó los resultados. Consideró inviable que los 531 puntos habilitados que no tuvieron promoción y fueron itinerantes, 167 mil personas hicieron su trámite por un día. Smartmatic anunció a través de una comunicación publicada en su portal web este martes 6 de marzo que tras 15 años de servicio y 14 elecciones asistidas, cesará sus operaciones en el país y cierra su oficina, pues no puede garantizar la transparencia del proceso electoral.